El domingo 16 de febrero del 2020, es una fecha inolvidable, el concierto de La Polla Record lamentablemente terminó en un desastre, nosotros como productoras tenemos responsabilidad, ha pasado mucho tiempo, hemos analizado desde distintas posiciones, pero hemos llegado a la conclusión que mucha culpa no tenemos porque... Hola, soy Don Francisco, y esto es La Polla Record. La Polla Record fue a cerrar su show de regreso a Chile, ahí tocaron su último show sudamericano. Como un aviso previo al caos mundial pandémico que se venía, La Polla Record en Chile terminó con una invasión de escenario, robo, violencia y un show de apenas unos minutos. Segunda temporada del Imperio, los duros de roer contraataca, queremos dar la bienvenida al señor Evaristo Páramos Pérez, un distinto de siempre, un duro de roer. Lo de ayer, pues bueno, me da un poco más de pena, pero ya se me va pasando con el día, de hecho creo que para la mañana ya no tenía pena. Me da un poco de cosa porque soy consciente de que ha habido un mogollón de gente que ha perdido tiempo, ha perdido dinero y ha perdido sobre todo sensaciones porque se veía, se notaba calor, se notaba calor ahí cuando iba a empezar el Festi y lo notas. Se veía que era, estaba increíble para terminar esta vuelta, estaba increíble. Había una sensación de potencia, de la hostia y se fue a la mierda por cuatro gilipollas y cuatro circunstancias. La Podcast Record investiga y te trae el testimonio de Igor, uno de los responsables de haber llevado La Polla Record a Chile. Luego de tres años de silencio vas a saber qué pasó aquel día. Por lo menos vas a escuchar un lado de la campana que hasta ahora nunca había hablado. Sabotaje Rock es un proyecto familiar de tres hermanos, Alberto, Joker e Igor. Los Montealegre no son necesariamente de esos hermanos típicos que se juntan los fines de semana a charlar, sino que tienen una relación especial. Cuando recibieron una herencia, tras la muerte del padre, decidieron invertir en mantener la relación de amistad que tenían como hermanos y combinarlas con un negocio. Negocio entre comillas, porque llevar bandas internacionales a Chile tampoco es que deja tanto dinero. Números fríos, ¿vale? Nosotros el otro día hicimos una conciliación bancaria, ¿ya? Respecto a los 27 conciertos que hemos hecho. Y nosotros habíamos ganado cada uno de nuestros hermanos aproximadamente 750 dólares. Está claro que el motivo que los lleva adelante es otro. Veníamos de un montón de suspensiones, sim de devolución de entradas, conciertos cancelados, producciones con sonido y técnica precaria, con crítica de parte de los músicos que visitaban Chile porque no les pagaban el hotel, porque no les pagaban los viáticos. Entonces fue como una emergencia, la emergencia de poder hacer producciones responsables, transparentes y en particular levantar de tres hermanos que han convivido con este estilo de música, con el punk, con el ska, con la música underground, por ponerle algún nombre. Sabotaje fue la productora que llevó a la polla a Chile. Con Igor me voy a sacar algunas dudas y escuchar su versión. ¿Qué sucedió ese día? ¿Cómo era el contexto previo? Nosotros estábamos viviendo un estallido social. Desde el 18 de octubre del año 2019 hasta mucho después del 16 de febrero del 2020, Chile venía viviendo una ebullición por parte de las organizaciones sociales y los grupos principalmente de jóvenes, ¿cierto? Ya la gota había rebalsado el vaso, la sociedad civil organizada, se empezó a tomar espacios públicos, forzaron a que el gobierno, para no dimitir, pusiese como alternativa salida política, ¿cierto? Un arreglo entre las fuerzas políticas parlamentarias, un plebiscito que pudiese cambiar la constitución. Dentro de todo ese movimiento hubieron detenidos, hubieron desaparecidos, hubieron muertos, hubieron más de 400 personas con trauma ocular que perdieron su ojo. Y bueno, en ese contexto social nosotros decidimos mantener la producción del concierto de La Polla Record. O sea, sabíamos de que había una sensibilidad especial respecto al tema del concierto, de que iba a ser un lugar de convocatoria de cerca de 15.000 personas con una alta crítica social y destructiva de muchos de los asistentes respecto a cualquier manifestación del sistema o del Estado o de las instituciones. Entre ellas las productoras. ¿Por qué no hacer una institución o una productora cuando hay otras producciones donde te cobran 100.000 pesos la entrada? Metálica. Dale click al botón seguir en Spotify, así te enterás cuando salen nuevos episodios. Recordemos también que en el fútbol, a finales del 2019, hubo episodios de reclamos. Con una invasión era sin público y la hinchada de Colo Colo ingresó al estadio de Auda Italiano, que es este mismo, donde se realizó el concierto, y ahí se suspendió el campeonato. Porque la barra de Colo Colo dijo que ya si se jugaba otro partido más, bueno, iban a suspender todos los partidos. La barra de Colo Colo tiene la cantidad de gente suficiente para meterse a todas las canchas de Chile y suspender todos los partidos. Se llevó a cabo porque habían reconocido que habían tipos con mutilación de ojo y la barra de Colo Colo tomó la determinación de suspender el partido y como consecuencia suspender el campeonato. Sin el fútbol, vacaciones mediantes, que hizo que disminuya la afluencia de gente los viernes a la Plaza de la Dignidad, con algunos que se conformaron con la promesa del plebiscito, el evento de la polla era de las primeras veces en el que se volvían a juntar después de un tiempo una multitud de casi 15.000 personas, y en este caso con una ideología y gustos contestatarios. La fácil era cancelar el show, pero Sabotaje sostuvo sus convicciones para hacer el concierto. En Montevideo nos reunimos con el equipo de la polla récord, con Evaristo y la gente de seguridad de ellos. Y el jefe de seguridad nos dice que no quiere mucho gorila en la barricada. Entonces nosotros le dijimos que nosotros entendíamos que teníamos que tener por lo menos 80 personas, y él nos solicitó y nos exigió de que nos fuesen los chicos de barricados, que quería que fuesen guardias formales. Y bueno, y eso lo tuvimos que cumplir, y yo creo que esa fue una de nuestras debilidades. Porque el que va a conciertos hace muchos años sabe de que los que controlan a los chicos de los conciertos son los guardias de los conciertos, que van hace 20 años los conciertos, que los conocen los que están para sacar a la gente entre el escenario y la reja. Ese yo creo que fue un problema. Yo creo que el segundo hito es que ese día jugó el clásico Colo Colo con Universidad Católica en el estadio de Colo Colo. Entonces, como se había suspendido el campeonato por parte de la hinchada de Colo Colo y había una amenaza, muchos dispositivos de fuerzas especiales se fueron hacia el estadio de Colo Colo. Yo quiero decir lo siguiente, que la policía en Chile se preocupa del orden público. Entonces todo lo que pasaba desde la reja hacia adentro en el concierto era prácticamente responsabilidad nuestra, pero todo lo que pasaba desde la reja hacia afuera era responsabilidad de carabineros. Y carabineros al tener mucho contingente en Plaza Dignidad, que ya había contingente permanente y en el estadio de Colo Colo que jugaba con la Universidad Católica, un partido de alta convocatoria, o sea, estamos hablando sobre 40.000 personas. Yo creo que, ¿cómo es que se llama? Yo creo que la intendencia o la prefectura de la zona no destinó contingente suficiente en los alrededores. En ese contexto, en las afueras del show, no poner mucha policía fuera para evitar choques, ¿fue una decisión? Permitió de que hubiese cierto grado de libertinaje. Lo vamos a poner con ese nombre, ¿vale? En ese contexto de libertinaje, todos los chicos estaban tomando cerveza, whisky, ron, bueno, drogándose, lo que hacen los jóvenes. Yo no tengo ningún problema con que cada uno pueda hacer lo que quiera con su cuerpo, con su consumo. Hay ciertas decisiones que corresponden a las libertades individuales, pero respecto a las libertades colectivas, sería bueno precisar lo siguiente, que nosotros mantuvimos la convicción de, primero, no solicitar de manera especial contingente policial en la puerta, y segundo, de que los guardias que estuviesen en los controles no ejercieran tampoco mucha presión, principalmente porque los toman como agentes de seguridad, los toman como un enemigo, y ante cualquier chispa podía detonar un conflicto. El tema es que no había pasado a las 3 de la tarde y ya habíamos tenido el primer portazo, ¿ya? O sea, creo que como a las 3 de la tarde, 3 y media de la tarde, fue el primer portazo que se juntaron 300, 400 personas, yo creo que muchos de ellos con tickets, la verdad que el sistema de validación este de tickets online te atrasa un montón el ingreso, entonces en la desesperación, el alcohol, gente que está sin entrar, ocurrió el primer portazo, entonces cuando ocurre el primer portazo le pegan a los guardias, a los validadores, que son hombres y mujeres que tienen que trabajar un domingo, o sea, yo en ese aspecto, a mí lo que me produce un poco de molestia es la poca reflexión que hay por parte de nosotros, de nosotros me refiero a de todos nosotros, mira, la ley te exige de que haya un 50% de guardias o de validadores hombres y mujeres. Los que trabajan en los fines de semana son los viejos que tienen, que obtienen sus cursos de guardias de seguridad privado en las municipalidades, los guardias que son formidos, grandes, que hablan dos idiomas, están en las discotecas, están en los supermercados, están en los bancos, o en la semana tienen trabajo en distintos lados, y quienes toman esos trabajos son nuestros vecinos que son pobres, que tienen que ir a trabajar un día domingo de febrero, a las 3, 4 de la tarde, con todo el calor, ganando una miseria, porque más que mal el que le paga es la empresa que tú contratas, donde no tienen silla, muchas veces no le dan almuerzo, entonces ese acto de reflexión no lo hace nadie. La cronología es clave en los sucesos. Luego de ese portazo, a Igor lo llama el coronel de las fuerzas especiales, y le pregunta si necesita un rediseño en la directiva de la seguridad, y mandar un contingente de fuerzas especiales junto con carros lanzaguas. Él le dice que está controlada la situación, y que si llegaban carabineros con carros disuasivos, todo podía empeorar, e iba a terminar con un muerto la situación. Estaba todo acomodado ya, ponele. En ese ambiente, arranca el show de la polla. O sea, la polla, cuando partió, había cerca de 20.000 personas en el estadio, eso era, porque nosotros habíamos vendido aproximadamente 16.000, 17.000, y pongamos, habían 3.000 personas entre invitados, trabajadores, gente que entró sin ticket, o vamos a ponernos en el caso que entraron 3.000, yo creo que fueron muchos menos, pero vamos a ponerlo en ese caso. Y en ese contexto empieza el concierto de la polla récord, y el concierto sonó bien, la banda actuó bien, las bandas anteriores, los peores de Chile y Flema, quedaron súper conformes con sus actuaciones. Iba todo bien hasta que en un momento, por el sector izquierdo, mirando desde el escenario, se empieza a colar un poco de gente. Teníamos ahí puta guardia más viejo, y carecíamos de estos guardias de barricada, porque la propia producción, oficina de producción de la polla récord no lo había exigido. No así la polla récord, esto que se había vivido minutos y horas antes, la peor decisión era meterle más, más, más al lado del escenario. La decisión era haberlo hecho antes y no haber respetado la solicitud del jefe de seguridad de la polla récord, pero bueno, no se hizo. La cosa es que en algún momento se empieza a colar gente, a colar gente. Yo me fui a meter entre medio, porque igual yo llevo muchos años yendo a conciertos, conozco un montón de gente, y la verdad es que los tipos que se metieron y que se subieron eran borrachos y drogadictos, o sea, no había una acción premeditada, un grupo político, no había, ¿cómo es que se llama?, un boicot en relación a lo que estaba aconteciendo en el país, ¿cierto?, porque mirá, en el momento, en el día que ocurrió la suspensión y posterior cancelación del concierto, la rabia nos inundó a nosotros como productores, entonces le echábamos la culpa a todos, pero ahora que ha pasado el tiempo que uno ha tomado a distancia puede ver las cosas en perspectiva y yo me pregunto, mira, yo digo lo siguiente, yo soy un tipo que vengo del mundo popular y que además vengo del mundo de la izquierda y digo, mira, si se hubiesen subido 100 tipos con una bandera que dijera presos a la calle, que hubiese tomado el micrófono alguna persona, un hombre, una mujer o quien sea, y hubiese manifestado que no era posible que nosotros tuviésemos una fiesta mientras teníamos a 400 compañeros con pérdida de ojo, que teníamos cerca de 800 presos políticos y que se suspendía el concierto, claro, me hubiese dado la misma rabia en el momento, pero con el tiempo lo hubiese entendido, pero no hubo eso, lo que hubo fue una manifestación de un grupo de tipos que no supieron entender de que los conciertos son para pasarlo bien, de que el enemigo no está en ese concierto, o sea, yo siempre me acuerdo de la carátula de la polla en tu recto que dice 8 gorilas defendiendo a 5 músicos de 2.000 personas que no le quieren hacer nada. Igor guarda una bronca especial con este tema, ya que considera que justamente la polla récord es una banda que te convoca porque lo que busca es reaccionar a una máquina que te obliga a ser individualista y te propone a que no actuemos colectivamente, te incita a no pensar en el otro, y contra eso va la polla récord. Eran tipos que estaban borrachos, que se subieron, se robaron micrófonos, la verdad que nosotros en algún momento inclusive vimos la posibilidad de continuar con el show y en este en particular yo quiero dar la gracia y cómo es que se llama, y reconocer en el hogaristo de que en el momento más álgido, cuando lo estaban sacando del escenario, él inclusive discutió con su oficina de producción para volver a tocar, ¿vale? y eso yo lo quiero dejar súper presente. Puta, la verdad que él se sentía mal cuando yo llegué al hotel, porque yo después, después ya era un caos generalizado, o sea, fueron a sacar un par de supermercados, había un fogata en las calles de 4 metros, una batalla campal con la policía, todo, después de que pudimos sortear todo eso nos encontramos en el hotel porque teníamos que tener una conversación con su oficina de producción y la verdad es que Barito demostró no solamente su cualidad como humano, sino que demostró además el compromiso que tenía con la productora nuestra. Nosotros nos enteramos muy cerca de la confirmación del concierto de que Sabotaje Rock había, ¿cómo es que se llama? Se había adjudicado el concierto de la Polla Records superando a otras productoras de otros tamaños, o sea, a productoras que hacen aquí eventos de otra característica, entonces nosotros siempre hemos creído que en la decisión de poder seleccionar a Sabotaje Rock como la productora en Chile, estuvo ahí la mano de Baristo que vio que somos un grupo de punky, hermanos de izquierda, de barrio y que tratamos de hacer las cosas de la mejor manera. Mi opinión es, se subieron una cuadrilla de boronos y lo escojonaron todo porque es triste que yo lo diga, pues pasaron por encima a la gente que estaba vestida de verde, sin más, y lo único que se te ocurre es decir, pues intentar llevarlo un poco a su sitio, ¿qué poder tengo yo? ¿Le pasaste el micrófono también? ¿Le pasaste el micrófono también para intentar...? Le dejé el micrófono y me fui a cantar yo a la vez, pues el que diga lo que quiera, pero yo no tenía por qué parar la canción, me da mucha rabia porque nos costó mucho hacer las canciones seguidas como cuando fuimos a ver a Ramones. Entonces eso me puede, me puede más que la solidaridad, aparte que no sé qué mierda decía el tío, para mí que lo repetía todo el rato, y cometí un error ahí de principiante porque hacía tiempo que no me pasaba una cosa así, teníamos que haber, tenía que haber dicho para un poco, sentarnos tranquilamente allí y hablar de nuestras cosas, jugar una partida a cartas, fumar un cigarro y dejar que el hombre terminara, tanto cinco minutos como doscientos, que terminara él, y ya está, y lo que se diera cuenta, dejar un poco un vacío para que él se viera solo con sus cosas y viera realmente lo que estaba pasando, y el siguiente, el siguiente, sin ninguna prisa, pero no, teníamos ganas de tocar, joder, que habíamos venido a eso, te metes en un avión, no me gusta viajar en aviones, te metes en un rollo, no me gusta, los hoteles que estamos son muy bonitos, pero no hay gente, no hay amigos míos en esos hoteles, vale, yo no soy de ahí, entonces sales de ahí y lo que te queda es justo jugar el partido, vale, pita el árbitro de inicio y empiezan a caer bengalas, no, Bartolito, no, vale, no era eso, no era eso. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, seguía la podcast récord en las redes, vas a encontrar contenido extra. Luego de esto, ¿latía la posibilidad de hacer el show al otro día? ¿De reprogramar, ya que el deseo de sabotaje era hacer el show? El otro día ya era imposible, el show lo podríamos haber retomado ese mismo día a la media hora, pero resulta que los chistositos que se subieron al escenario se robaron micrófonos que no había, no tenía, se robaron el micrófono y el de respaldo, suponte, del bombo de la batería. Se robaron un par de cosas que para poder tenerlas de vuelta tenía que ir el tipo del sonido a la bodega y volver que iban a ser dos horas y la gente no te iba a esperar dos horas. Con todo lo sucedido, Sabotaje aprendió y hace un mea culpa pocas veces escuchado. Se hace cargo. Nosotros de hecho queremos traer a tropa a dos carayos. Nuestra intención, estamos trabajando desde este año, cambiamos los formatos de conciertos y estamos haciendo una especie de festivales que tienen por lo menos dos bandas, dos bandas como que se llama española o internacional en el cartel y otras bandas nacionales que son para convocar cerca de dos mil personas. Lo primero que nosotros aprendimos es que nosotros estábamos acostumbrados a hacer show para dos mil, tres mil personas que es un público que asista a nuestros conciertos, que los conocemos y que tenemos control. O sea, yo creo que lo pensaríamos muy bien si se nos presenta una oportunidad de hacer un mega concierto. Eso es lo primero. Lo segundo es que tropa a dos carayos no es lo mismo que, o gatillazo no es lo mismo que la polla récord, no es lo mismo que la vuelta de la polla récord para despedirse y creo que, ¿cómo es que se llama? Yo creo que si en este momento nos dijeran, oye, está la posibilidad de hacer esto en octubre, en noviembre, diríamos que no. Es lo más responsable porque todas las cosas tienen su maduración y nosotros como productora tenemos que primero aprender a hacer show para cinco mil personas y después show para ocho mil personas para poder hacer show sobre diez mil personas. Nos consumió un poco la emoción, las ganas, el sueño, el sueño del pibe, ¿cierto? Un día decidir hacer concierto porque te gusta la música, empezar a levantar concierto y que un día se te dé la oportunidad de hacer la polla récord, creo que, ¿cómo es que se llama? Creo que nos dejó un poco obnulado, ¿cierto? O sea, el único concierto que nosotros hemos tenido un problema ha sido el de la polla récord. Lo sufrieron, no solo como empresa, entre comillas, sino como público y punkis. Nosotros tenemos responsabilidad porque evidentemente como productores tenemos responsabilidad, pero yo soy un tipo que vengo de este mundo. Yo tenía amigos que venían desde Valdivia, que quedan 14 horas, tenía amigos de Iquique, que quedan 20 horas por tierra, que esperaban años por venir al concierto y que siguen siendo mis amigos. El problema es que es inevitable, como dices tú, la pregunta, ¿qué pasó? Y cuando uno tiene un amigo y no puede darle una explicación que sea lógica, que sea esta explicación es fácil y contundente para poder tranquilizarlo, uno también tiene que hacer reflexiones y es la reflexión que nosotros hicimos como productora. No dejo pasar la chance de preguntarle a Igor qué sucede con los reclamos, con la gente que sufrió y demandó. Tuvimos una ola de reclamos. Nos llegaron 308 reclamos por el Servicio Nacional del Consumidor y 8 demandas judiciales. Nosotros presentamos todos los antecedentes y todos los antecedentes nos eximieron a nosotros de responsabilidades, pero después llegaron las otras demandas. Llegó la demanda de la municipalidad, llegó la demanda del estadio, del audios italiano, llegaron otros tipos de situaciones que hicieron de que, ¿cómo es que se llama? Nosotros presentamos todos los antecedentes porque nosotros teníamos todas las autorizaciones. O sea, hay que imaginar la cantidad de controles de la Secretaría Regional Ministerial de Salud. Mira, fíjate que la productora salió bien en la medida de que ninguna de esas instancias judiciales nos metió preso. Sabotaje tiene una idea de productora poco habitual e inclusiva y todos los que participan en las movidas de conciertos internacionales son pibas y pibes de barrio. Siempre hay paga, pero el objetivo es lograr montar un show de calidad y disfrutar. Inmediatamente después de los shows nosotros lo conversábamos con las bandas antes, organizamos una comida donde están los trabajadores y los grupos musicales. Entonces ahí tomamos cerveza, nos reímos, nos tomamos fotografías. Y es bastante sano porque muchas veces la persona, no sé, la persona que está a cargo del catering, ya que está a cargo del tema del trae escenario, muchas veces no del show. Y la persona es fanática de la banda. O pasa de repente conmigo, que yo trabajo en la puerta por lo general, y con los chicos que yo estoy ahí en la puerta nos vemos en el show. Sabotaje tiene sus principios. Nosotros nos declaramos, nos hemos declarado siempre una productora antifascista. Tenemos ciertos principios de izquierda y nos hemos negado a producir algunos músicos que se nos han ofrecido porque, te voy a poner un caso, si no hay ningún secreto, nos ofrecieron a ser Michael Graves, el antiguo vocalista de Misfit, y nosotros dijimos que no porque él pertenece a un partido que tiene tinte racista y que es republicano. Entonces, hay ciertas fronteras que nosotros no vamos a pasar ni por dinero, ni por fama, ni por currículo, ¿vale? Atentos a las redes de sabotaje, que siguen luchando y trayendo bandas a Sudamérica. ¿Querés colaborar con la Podcast Récord? Entra a Cafecito App y donás el valor de uno o más cafés. Dale click al botón Seguir en Spotify, así te enterás cuando salen nuevos episodios. Dale click al botón Seguir en Spotify,